Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Algunos dirán, ¿por qué va a volver a ser el doctor este video? Y es que la verdad, les voy a confesar algo, el video que yo había hecho de esta maniobra para sacar objetos en las vías respiratorias, se me borró de mi teléfono y quiero subirlo a YouTube porque me lo han pedido mucho por inbox, me lo han pedido mucho, de muchas partes. Entonces, quiero hacerlo nuevamente, quiero explicarles nuevamente cómo hacer la maniobra de Heimlich y lo quiero subir a YouTube. Acuérdense, abro paréntesis, mi página de YouTube, ahí están todos los videos disponibles, se llama doctor.carrerapediatra y ahí pueden ver todos los videos, ¿ok? Saludos desde Chihuahua. Carla, ¿cómo estás? Buenas, hasta Chihuahua. Oigan, perdón por el ojo rojo, un poquito inflamado. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a hacer hoy la maniobra de Heimlich. En realidad, la maniobra de Heimlich es una maniobra que se hace, es una maniobra de salvamento. Yo voy a hablar hoy nada más, como tal no es la maniobra de Heimlich, es una maniobra de Heimlich modificada que se hace en los lactantes. Hoy vamos a hablar, aquí está el maniquí, miren, él se llama Cuauhtémoc, aquí está, el chiquitín este. Es un maniquí, un domi para hacer maniobras de salvamento, maniobras de primeros auxilios. Y bueno, hoy vamos a hacerlo, lo vamos a hacer paso a paso. Quiero que quede muy claro que es una maniobra, esta maniobra la voy a hacer y es para lactantes, ¿ok? Los lactantes son bebés que van desde el nacimiento hasta los dos años. Estrictamente, está lo que se llama neonato, el neonato es el bebé que nace hasta el primer mes de vida y después están los lactantes, lactante menor y lactante mayor. Pero para no hacer el cuento así muy largo, esta maniobra se puede hacer desde neonatos hasta lactantes mayores, que es a partir de los dos años, ¿no? Entonces, este, dice Raquel, que se llama como mi hermano Cuauhtémoc. Bueno, es que este chiquito, este chiquitín, se llama Cuauhtémoc en honor al grandioso jugador de las águilas de la América, Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, entonces, a ver, antes de empezar con la maniobra, que insisto, este video es para subirlo a YouTube, quiero explicarles cuáles son los casos, los casos más comunes de asfixia en nuestro país y en todos los países, ¿no? A esta edad, un bebé se asfixia o se atraganta o muere por asfixia, por atragantamiento, por múltiples causas. ¿Cuáles son las más comunes? Los juguetitos pequeñitos, ¿no? Cualquier juguete pequeñito es sumamente peligroso para niños de esta edad. Las uvas, las uvas es, de hecho, yo que vivo aquí en Cancún, aquí en Cancún hubo un caso muy sonado de un bebé, hay varios, pero las uvas son frutas que si no se parten bien, por eso hay que mandarlas a la guardería partidita, las uvas originan constantemente asfixia por atragantamiento, ¿qué más? Los juguetes, las uvas, las monedas, las monedas de cinco pesos, los botones, todos los dulces que tengan forma redonda y que quepan en la garganta de un niño, las pilas de reloj un poquito más grandes, los juguetes, ¿se acuerdan de los famosos huevitos estos que traen adentro un juguetito? Antes, cuando éramos más, yo por ejemplo cuando era niño me acuerdo de esos huevitos que después de abrir el chocolate, el huevito se partía en dos, en dos partes, pues los niños se asfixiaban con esa parte del huevito o incluso con los juguetitos que venían adentro, ya ven que antes los juguetitos eran como que venían más piezas, ¿no? Pues con esas partecitas los niños se ahogaban. Las salchichas, las salchichas cocteleras es algo con lo que se asfixian constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos más o menos rápido de las causas que originan la asfixia a esta edad. Es muy importante que sepan que esta maniobra solamente es para asfixia, por atragantamiento, cuando la vía aérea tiene una obstrucción total. Ahorita vamos a tener como que poco tiempo, es decir, para hablar de asfixia y para hablar de atragantamiento y los tipos de obstrucción que hay en un bebé y todo, se lleva mucho tiempo, pero ahorita podemos enseñar esta maniobra para que todos en casa sepan que cuando su bebé está asfixiándose por una obstrucción total, es decir, que se tape por completo la vía respiratoria y que el bebé no pueda respirar o que ustedes vean que el bebé se come una canica o una salchicha o algo así y se está asfixiando, tienen que aplicar esta maniobra que es una maniobra que es muy, muy efectiva. Tiene una efectividad completamente impresionante, hasta el noventa y tantos por ciento de los juguetes o las cosas salen con esta maniobra, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a explicar, aquí está este Cuauhtémoc, la boquita. Acuérdense que para, una vez que el bebé se está asfixiando, tenemos que dar golpes en la espalda. A ver, aquí hay una polémica, antes, antes, ahorita en la última actualización, antes se decía que era en la espalda baja, no es en la espalda baja, ajá, es, los golpes tienen que darse entre los dos homóplatos o entre las dos escápulas, es decir, aquí está la espaldita del bebé, aquí están los dos, esta es la espalda, aquí están los homóplatos, ajá, hay que dar los golpes aproximadamente en toda esta área, es decir, entre los dos homóplatos del bebé, algunos la llaman espalda media, por así, por hacerlo más gráfico, es la espalda media, aquí habitualmente llega el pañal, ¿no? Aquí llega el área donde queda el pañal, pues arriba de donde queda el área del pañal, toda esta área es el área donde se deben de administrar los golpes que tenemos que dar, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a hacerlo una vez de manera pausada para que ustedes lo vean, lo primero que hay que hacer es detener al recién nacido o al bebé en tu brazo de esta manera, ajá, ahí se ve, lo sostienes de esta manera al bebé, ¿ok? Inclinas ligeramente hacia abajo para tener cierto punto de gravedad, puedes recargártelo en tu pierna, ahí se alcanza a ver bien, y vas a dar cinco golpes, ¿ok? Vas a dar cinco golpes en esta área, en el área interescapular, con la palma de tu mano, con la palma, cinco golpes, pues, no agresivos, pero sí certeros, fíjense cómo lo voy a hacer, ¿ok? Fíjense, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ok? Es muy importante que, fíjense cómo tengo mi dedo, puedo agarrar al bebé de su boquita, ajá, puedo meterle el dedo en la boquita, o puedo tomarlo así, con el objetivo de no originar un síndrome que se llama síndrome de latigazo, o sea, hagan de cuenta que si yo pego así y no agarro al bebé de la boquita, vean cómo la carita se sube, y puedo originar un síndrome que se llama síndrome de latigazo, y podemos lastimar al bebé. Independientemente, estos golpes luego pueden lastimar al bebé, pueden incluso romper alguna costillita, pero bueno, es una maniobra de salvamento, ¿no? Entonces, primer paso, hay que dar cinco golpes en la espalda, ahorita lo voy a hacer de manera más continua, El primer paso es dar cinco golpes en la espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Segundo paso, volteas al bebé sobre tu otra mano, ¿ok? Lo volteas y con estos dos dedos vas a hacer un masaje en el área, aquí hay una línea que se llama línea intermamaria, entre las dos tetillas, en la zona central, vas a sumir en cinco ocasiones, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aproximadamente uno o dos centímetros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, después, te vas a asomar a la boquita del bebé, ¿ok? Y vas a ver si adentro está el objeto y tú lo puedes jalar haciendo una maniobra de quilla, puedes jalarlo con tu dedo y sacarlo, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, si tú lograste sacar el objeto, pues ya, ¿no? Habitualmente, el objeto casi siempre sale con los golpes, ¿ok? Perdón, es tanta la presión, es tanta la presión o la fuerza que lleva el golpe que hace que salga el objeto sin problema. Entonces, habitualmente no tenemos que llegar a voltear al bebé, ¿ok? Entonces, fíjense, lo voy a hacer de la... A ver, perdón, Raquel, bueno... Lo voy a hacer de las... Vaya, con una secuencia para que ustedes lo vean. Pues tienen que tomar al bebé de esta manera, ¿ok? Ahí se ve bien. Inclinamos. Damos cinco golpes en la espalda o en el área interescapular. Uno, dos... Perdón. Agarramos al bebé de la boquita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo volteamos, lo colocamos sobre el otro brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos asomamos y metemos el dedo si observamos el objeto y lo sacamos. Insisto, con este golpe, con estos golpes, incluso vean cómo se... Con este golpe que aproximadamente son dos, tres centímetros, con ese golpe el objeto, el niño lo vomita, sale, ¿ok? Entonces, esta es la maniobra, la puedes repetir hasta dos o tres veces, ¿ok? La voy a hacer seguida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es el único procedimiento que se hace. Esta maniobra la pueden repetir dos, tres ocasiones. Habitualmente siempre sale con el primer golpe, sale el objeto, ¿ok? Uy, me cansé. Entonces, esta es una maniobra muy importante que considero que todos debemos de saberla para que estemos ahí prevenidos ante cualquier situación. Obviamente, si la maniobra, si el objeto no sale, si el objeto no sale y tú sigues intentando y todo, obviamente el niño va a empezar a perder el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí vas a empezar a notar muchos otros síntomas. Pérdida del conocimiento, pérdida de la frecuencia del pulso, pérdida de la respiración. Y entonces, ahí tienes que seguir otro proceso que se llama RCP, que se conoce como reanimación cardiopulmonar, que es donde ya tienes que dar respiración de boca a boca, masaje cardíaco. Y estas cosas realmente que, bueno, explicarlas aquí sería muy larga la explicación y, bueno, es un poco complicado. Pero esta maniobra es una maniobra que sí podemos todos hacer en casa porque realmente no requiere así como que una técnica muy específica. Y en esos momentos, imagínense esos momentos donde tienes a un bebé que se está asfixiando, pues luego, luego lo agarras y la misma energía que en el momento te hace que saques ahí el poder, ¿no?, para ayudarlo, ¿ok? ¿Qué dudas tienen acerca de esto? Vamos a leer ahorita algunas preguntas. Dice, a ver, Marta Peña, ¿para qué edad funciona, doctor? Doctor, este, Marta, este maniquí, como tú ves, es un maniquí pequeño, es para bebés de 0 a 2 años aproximadamente. Hay otra, la maniobra de Heimlich que puedes usar en niños preescolares o escolares es otra. De esa luego la vamos a ver, no tengo el maniquí, pero son completamente otras. Es específicamente para bebés, ¿ok? Dice Gaby Tetlamatzin, yo escuché que tenemos un cierto tiempo para hacer la maniobra antes de que el bebé se asfixie. Sí, efectivamente, esta maniobra la tienes que hacer, como vuelvo a repetir, dos o tres veces, nada más. Si no, el niño va a empezar a perder conocimiento y vas a tener que empezar a hacer una maniobra de restricción cardiopulmonar. Olga, saludos desde Monterrey. Ani Corderos, gracias por compartir. Saludos desde Tijuana para mi hermano, muy bien. ¿Hasta qué edad lo podemos aplicar? Hasta los dos años aproximadamente. Muy bien, saludos desde Morelia. Pues bueno, muchas gracias. Este video, insisto, es para colocarlo en la página de YouTube para que la demás gente lo vea. Y pues muchas gracias, ¿no? Sí, vamos a hacer, Carla, vamos a hacer un video para niños más grandes. Lo que pasa es que el maniquí de tanto uso se me desconchifló todo, pero vamos a conseguir uno de niño grande y lo hacemos. Entonces, a ver, vamos a hacerlo la última vez con el mismísimo Cuauhtémoc. Ok, me voy a alejar un poquito más a ver si me logra ver mejor. Ok, ahí se ve porque creo que es mejor. Podemos inclinarnos y ponerlo sobre la pierna. Ok. Vamos a, agarramos, acuérdense, la boquita o el paladar. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Volteamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Observamos e intentamos sacar objeto. Nada más. Ok. Eso es lo único que se tiene que hacer para la maniobra de Heimlich. Para que todos estén ahí al pendiente, se la prendan. Ok. Y pues lo aplaudí. Ojalá que nunca lo aplique nadie, ¿verdad? Pero es importante que lo sepan. Ok. Adriana Darling dice, doctor, para niños de tres años, por favor. Sí lo vamos a hacer, Adriana, pero no tengo el maniquí. Es completamente diferente la maniobra. Saludos, Mari, desde Cuernavaca. Saludos, doctor, desde Cuernavaca. Lucerito. Lucerito, Lucerito, dice Lucerito. Saludos, doctor. Muchas gracias, Lucerito. Ok. Bueno. Entonces, este... Dice aquí Margarita. Dice, doctor, pero una niña de dos años sí se puede poner en esa posición. Efectivamente, Margarita, fíjate. Hay niños de dos años que están muy grandes y que no los puedes poner en esa posición. En el momento, la adrenalina te lo hace poner en esa posición. Hay niños de dos años que ya caminan y que están más grandes y que se tiene que hacer la otra maniobra de Heinrich, que luego la vamos a ver, que es apretar aquí en el epigastrio. Y eso ayuda mucho. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho y estamos en contacto. Ahí nos vemos pronto.